reto 30 días de oración por tu pastor día 4 por los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría los hombres deben de buscar la instrucción de su boca porque él es el mensajero del señor de los ejércitos Malaquías 2.7 ora que tu pastor pueda aconsejar y enseñar con discernimiento a través de uso sabio de las escrituras y la fe en el poder de Dios para actuar ora que él sea protegido de los efectos de actitudes negativas o pecaminosas que pueda enfrentar a la hora de aconsejar